con jorge salinas resulta que jorge salinas y bueno y su hija a ver jorge salinas dio una entrevista a eden dorantes y a otros reporteros en televista donde él decide hablar entre comillas de la hija que tuvo con andrea noli con valentina esta chica valentina no que está a punto de cumplir 15 años a mí lo que me impactó muchísimo es que hasta el día de hoy jorge no reconoce a valentina y de hecho en la entrevista jorge se refiere a ella y esto me impactó muchísimo muchísimo me impactó que se refiere a ella o sea dice la madre y yo como supuesto padre ahora jorge salinas no sé si ustedes se acuerdan hace muchos años también no reconocía a la hija que tuvo con adriana cataño no cuando él grababa una telenovela en mi obvio que se llamaba morelia ahí en esa telenovela conoce a adriana cataño años después adriana dice yo tengo una hija de este hombre y jorge tampoco la reconocía creo que hoy se llevan mejor pero en un inicio no la quiso reconocer a mí lo que me impacta es esta entrevista que da donde se nota molesto evidentemente de volver a tocar el tema de valentina y pues él yo digo a ver si tú tienes la duda de que está un estado lecente es tu hija yo creo que hoy es muy fácil prueba de adn o sea vas te haces la prueba de adn y órale no lo más padrísimo y ahí ya sabes rápido en muy poco tiempo sabes si eso no es tu hija porque públicamente o sea es lo que tiene que entender jorge porque jorge dice es mi vida personal sí y no porque la mamá de esta niña públicamente te ha señalado como un padre irresponsable ella es famosa porque te ha señalado como un padre no presente públicamente esto afecta tu imagen pública tal vez no te ha quitado contratos pero a lo mejor si te ha quitado fans a lo mejor algunas mujeres que se sienten identificadas con andrea nolly pues han dejado de seguir a jorge no además es algo tan sencillo tan simple tan fácil de darle la vuelta y de decir voy a hacerme la prueba de adn en la prueba de adn voy a confirmar o no pero esta declaración tan poco empática de ser el supuesto padre sí sí creo que es difícil y le voy a decir porque siento que es difícil porque si en algún momento se confirma que valentina es hija de jorge salinas y andrea nolly pues yo no me imagino a valentina viendo estas declaraciones de su papá está feo no o sea está rudo o sea pongámonos en el papel de andrea y en el papel de valentina y además creo que jorge si tienes la duda y lo manejas como supuesta hija tienes todo el poder para poder ahora sí que para 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 llegar al fondo del asunto no entonces han pasado 15 años y valentina sigue sin ser reconocida esta historia me suena un poco parecida a la de a la de luis miguel no con stephanie y con michelle que pasaron muchos años para que viéramos que ellos convivían que pasaron muchos años para que la reconociera públicamente así las cosas con el señor jorge salinas que de por sí también las entrevistas no le encantan yo un día le hablé rin rin y levanta el el teléfono del señor jorge salinas y se enojó muchísimo porque porque lo estaba le estaba preguntando que si quería darme una entrevista y si enojo no saben me grito horrible por el teléfono bueno vamos a leer a los baranduleros que dicen dice hola buenas tardes baranduleros como están espero que muy bien saludos desde buena aventura colombia nos dice harry sor medina que se sabe de la nueva novela de nicandro díaz será lucero la protagonista ojalá ojalá y sea lucero yo sí quiero que regrese lucero quien más levanta la mano quien quiera el regreso de lucero sus únicos hijos son los gemelos elizabeth álvarez dicen la lofer que se sabe de la nueva telenovela ya lo dije salinas ni tan buen actor ni persona dice justin 34 este jorge cae mal dice horacio silva mal padre mal esposo mal hombre dice alexa la niña es igual a él dicen hay de lucero no sí que todos queremos que lucero regrese como de que no que regrese que regrese el lucero sería la verdad padrísimo y y